Vamos a conocer a continuación con un experto, doctor en Derecho, docente universitario, experto en Derecho Penal, el doctor Andy Carrión Centeno, docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para conocer sus impresiones desde la óptica del derecho penal, lo que está aconteciendo en las últimas horas en nuestro país. Ya tenemos un expresidente, una presidenta en ejercicio, una situación de mensaje presidencial con declaratoria de estado de emergencia que tiene que ver con el tema penal. Doctor Carrión, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días. Bienvenido a Ánfora 2022. Nos hemos quedado congelados, creo. Andy, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Néstor. Ahora sí creo que estamos bien. Sí, perfectamente, perfectamente. ¿Cuál es la primera lectura desde la visión del experto en Derecho Penal de lo que está ocurriendo en nuestro país, Andy? Es una situación, por demás decirlo, Néstor, muy lamentable, puesto que existen ciertos procedimientos constitucionales y jurídicos que siempre tienen que resguardarse independientemente de los delitos que se cometan. Y eso lo estamos apreciando no solamente en las negligencias que está cometiendo el Parlamento de la República, sino también en el abuso del derecho que ha realizado el propio expresidente Castillo, ¿no? En atención a que da un golpe de estado cuando, en rigor, no existe un marco constitucional para disolver el Congreso y llamar a reorganizar a otras instituciones públicas, más aún cuando estaba por ventilarse recién un primer pedido de confianza en el Congreso de la República. Todo lo gatilla, qué duda cabe, el actuar del expresidente Castillo, y en eso se dan un cúmulo de conductas transgresoras al ordenamiento jurídico que parten naturalmente del mensaje a la nación emitido por el presidente o expresidente ahora Castillo, puesto que el Congreso de la República, como vemos, el día de hoy ya ha sacado adelante una acusación en contra del presidente, le ha levantado el antejuicio o el procedimiento del antejuicio, y la Fiscalía, de manera express, también ya ha formulado acusación contra el presidente Castillo, Betsy Chávez, Willy Huerta, y también algún otro funcionario, amén de la investigación paralela que existe contra Aníbal Torres, porque él no tiene el fuero ministerial, para que el presidente Castillo, la investigación que se le siga, pueda pasar una segunda etapa y no solamente tener en mente esta detención preliminar que dura solo hasta el día de mañana y que el día de hoy o mañana ingrese otro nuevo pedido de prisión preventiva que ya no podría restringirse a unos 7, 10 o 15 días, sino más bien hasta 9 o 18 meses de detención hasta que sea resuelto el caso, con lo cual luego también se unirían todos los demás procesos que ya tienen en curso y que no había podido acusársele constitucionalmente por las prerrogativas que se encontraban en el artículo 117. Así es que yo creo que independientemente del delito que haya cometido el expresidente Castillo, debemos de también ser muy cuidadosos con los procedimientos, porque el no respetarlos y el actuar por actuar simplemente de una manera célere podría enviciar todo el procedimiento que daría muchas más armas jurídicas incluso a la defensa del propio expresidente Castillo. Sí, correcto. Sí, entonces lo que está en juego también en este escenario, Andy, es el debido proceso. El debido proceso que han invocado congresistas de izquierda anoche antes de la votación y que como bien señalas también y con mucha precisión que puede viciar el proceso. Esto está, esta situación es evidente, es posible llegar a este escenario de que lo que se esté actuando desde toda esta situación antes de declarar la vacancia presidencial y ahora con el pedido de la Fiscalía y este levantamiento de la prerrogativa del antejuicio político puede caer en errores, en determinar la palabra, creo que es la nulidad de todo lo actuado, teniendo en cuenta el debido proceso, Andy. Eso es una posibilidad, Néstor, pero en casos como estos implican una alta complejidad por todas las consecuencias que se derivan, por ejemplo, de una destitución presidencial o de una acusación constitucional, son muy complicadas a la hora de que un juez ordinario o un juez constitucional puedan reponer las cosas al estado anterior de la transgresión del derecho. Lo que se suele hacer en ocasiones como estas, por ejemplo, si es que ya se ha apacado a un presidente y se advierte constitucionalmente que el propio Congreso de la República no ha respetado los procedimientos del antejuicio en contra del presidente, pues lo que podría ser un tribunal constitucional, podría ser el hecho de que advierta de que en efecto aquí se han transgredido ciertos derechos, pero que sin poner o retener las cosas al estado anterior, reponer las cosas al estado anterior, dé directrices para que en adelante se puedan respetar estos procedimientos, consumando de esta manera lo que son los hechos cumplidos, ¿no? Es decir, ya se produjo una situación de difícil manejo jurídico, pero que en adelante lo que sería ser implementar recomendaciones desde el tribunal que se emita. Algo así como sucedió en el tema de la vacancia, ¿verdad?, de la interpretación esta de la denegatoria no fáctica, ¿no? De la denegatoria fáctica, en lugar de ser una denegatoria expresa, lo que dijo el tribunal constitucional es de que aquí ya existe sustracción de la materia porque ya el hecho se ha cumplido y que no valdría la pena desarrollar este concepto jurídico que ahora nos está trayendo en realidad problemas, Néstor. Es por eso que debemos de interpretarlo de una manera que sea garantista y que atienda también a todas las cuestiones que en este caso debemos de resguardar, que es el debido proceso. Correcto. Entonces queda un escenario, que es el Tribunal Constitucional, tanto para la defensa de Pedro Castillo como para los congresistas que están en la posición de que se está actuando no dentro del debido proceso. Ese escenario también es real, ¿no, Andy? Ese escenario es real, Néstor, pero ante los hechos consumados debemos de ver cómo se subsanan estos vicios en el procedimiento. Yo creo que todavía estamos a tiempo de ello, pero todo parte, Néstor, absolutamente todo, de una decisión del propio expresidente Castillo, ¿no? Entiendo de que no había la proyección de que se logren los suficientes votos para la vacancia presidencial, pero él se apresuró en dar un golpe de Estado frustrado, que no tenía el apoyo, al parecer, de absolutamente nadie, ni siquiera de sus propios ministros, y solamente contaba el apoyo de un círculo muy, muy restringido, que ahora la Fiscalía ya ha identificado de manera preliminar, como al exministro Willy Huertas, Betsy Chávez, y también al ex asesor presidencial Aníbal Torres, quien, por cierto, ha pasado a la clandestinidad, pero que es muy complicado también entender una medida de tanta trascendencia, Néstor, sin gozar con el apoyo de ninguna institución, porque a los minutos de leído el mensaje presidencial, vimos de que todas las instituciones democráticas, incluyendo los poderes del Estado, que duda cabe del poder legislativo, también del poder judicial, del Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, todos al unísono rechazaron esta medida, y a la cual se sumaron posteriormente las instituciones armadas. Así es que yo creo que fue uno de los errores más grandes que pudo haber cometido el expresidente Castillo, que ha tenido como consecuencia ya su defenestración y probable encarcelamiento por muchos años, Néstor, puesto que no es un delito, digamos, leve, por el cual se le está imputando, se le está imputando nada menos que el delito de rebelión y el delito de conspiración, que sumados dan una pena de hasta 30 años de pena privativa de libertad, y sin aún contar todos los otros procesos, las seis carpetas fiscales que tiene encima en la Fiscalía de la Nación por delitos igual o más graves, como son el de organización criminal, delitos de corrupción, tráfico de influencias, entre otros, que hacen presagiar de que el presidente o expresidente Castillo, si es que se aplican las medidas cautelares correspondientes, si se aceleran los procesos en su contra, muy difícil de que él prontamente salga de prisión. Y aquí hay un punto que también quisiera comentar respecto al asilo, que en su oportunidad se había barajado también de manera expresa, incluso manifestado por el presidente mexicano AMLO, y aquí hay que diferenciar dos cosas, o sea, también existen presupuestos para el otorgamiento del asilo, pero aún así el Estado mexicano le otorgue el asilo al expresidente Castillo, este no podrá ser ejecutado, porque el expresidente Castillo no se encuentra en manos del Ejecutivo, se encuentra en manos del Poder Judicial y también del Ministerio Público, con las competencias propias que informan estas instituciones, y con una disesión judicial al día de hoy que sostiene que él debe de afrontar su investigación al menos durante estos siete días, y veamos si es que el día de mañana ya se ingresa un otro tipo de pedido de prisión preventiva, que tiene que ser así, porque de no hacerlo, Néstor, el 14 de diciembre o el 13 de diciembre por la noche a la medianoche tendría que él dejar de prisión y dejarlo libre, algo que entiendo no lo va a hacer la Fiscalía, al menos con la vehemencia con la que está actuando en contra el expresidente Castillo. Correcto, y estamos hablando 14 en dos días, entonces, y lo que está ocurriendo también esto es un comentario del ciudadano de a pie, es que el escenario que iba a tener Pedro Castillo en el 2026, un día después de dejar de ser presidente, en la que todas estas investigaciones se iban a aplicar, se han adelantado, por un error del presidente, por un error del expresidente Castillo, con este mensaje a la nación que ha sido totalmente equivocado, pero ahí están las consecuencias y lo que va a suceder penalmente con la explicación didáctica, como siempre, Andy, de la situación. Ahora, en el escenario de la Fiscalía, el procedimiento, aprobado ya en el Congreso este levantamiento de la prerrogativa del antejuicio político a Pedro Castillo, ¿qué es lo que viene? Se le va a ampliar, una de las conclusiones ahorita es que se le va a ampliar el arresto, a 18 meses posiblemente, o quizás más, pero ¿qué otras acciones son las que viene en el proceso establecido por la Fiscalía contra Pedro Castillo, Andy? Bueno, lo que tenemos ahora, Néstor, es, al menos de manera urgente, desde la perspectiva fiscal, no ampliar ya la detención preliminar, porque en casos como estos, porque le están aplicando los delitos cometidos en flagrancia, tienen una duración máxima de siete días. Es decir, definitivamente, el expresidente, como detención preliminar, solo puede estar encerrado, preso, hasta el 13 de diciembre. Si es que hasta el 13 de diciembre no se emite alguna otra resolución judicial, que naturalmente tiene que ser a pedido de la Fiscalía, como el de prisión preventiva, pues entonces él tendría que dejar la cárcel, o el centro donde se encuentra, que entiendo es la DIROES. Pero también entiendo por la premura y la celeridad con la que está actuando la Fiscalía de la Nación, al haber ya formulado acusación en contra del presidente de la República, que ingresó el día de hoy en la mañana, y a raíz de ello, también la Fiscalía podría, si es que tiene el permiso del Congreso de pasar a la siguiente etapa y dan o habilitan que la Fiscalía lo ejecute, pues ya pedir inmediatamente, máximo el día de mañana, una prisión preventiva, que podría haberse incluso al final del día, con lo cual esta semana, Néstor, va a ser una semana muy determinante, porque no solamente se va a ventilar el pedido ya de una prisión por muchos meses más, sino además cómo el Congreso va a ir actuando a raíz de los pedidos que está realizando la Fiscalía de la Nación. Y cómo también el Ejecutivo actúa, Néstor, porque en toda esta ecuación el protagonista no solamente es la Fiscalía, sino también el propio Poder Ejecutivo con cuyas medidas ha originado de que se enciendan las protestas en muchas provincias y departamentos del Perú, con lo cual al día de hoy creo que no hay nada seguro. Vamos a ir viendo cómo progresivamente se van dando las cosas, tanto en el ámbito jurídico y político, para que de esa manera podamos tener quizás una mayor claridad en la opinión de estos temas, porque también es posible de que a raíz de la interposición de un recurso constitucional a favor del expresidente Castillo se venga abajo alguno de los procedimientos que ya han venido tomando de manera célere e irresponsable los congresistas de la República, puesto qué mejor manera de garantizar que el expresidente siga preso y tal como lo quieren sus opositores, que siguiendo el debido procedimiento. Eso es vital, ¿no? Porque si uno sigue el debido proceso y no existen cuestionamientos anteriores, pues no habría inconvenientes de que siga afrontando la investigación en prisión y que además pueda garantizarse de esa manera de que no va a haber alguna irregularidad en el camino. Pero todo es un poco incierto, Néstor. Yo creo que todos estamos asistiendo en primera plana a ver cómo en momentos como estos se están dando las cosas que no son nada halagüeñas al menos al día de hoy se pensaba que ya con el cambio de administración del Ejecutivo iban a calmar las aguas, pero vemos que más bien se ha incendiado mucho más, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un nivel de incertidumbre superlativo que impide también realizar análisis mucho más certeros de lo que eventualmente vaya a posar porque incluso en el ámbito jurídico donde debe prevalecer el ámbito de la prevención o el ámbito de la predictibilidad de las decisiones esto no es tan seguro en atención a todas las medidas que están siguiendo tanto en el Congreso de la República como también por parte de la defensa del expresidente Castillo. Correcto. O sea, el escenario de las próximas horas es fundamental. Esperemos que los tiempos académicos y profesionales permitan que podamos hacer un seguimiento de las próximas horas Andy. Gracias por la información hasta este momento muy didáctico. Una pregunta que tiene que ver ya con el tema del estado de emergencia. Para conocimiento también de nuestros televidentes que están preguntando ¿qué significa el que se declare estado de emergencia en las zonas puede ser en todo el país o puede ser en zonas muy puntuales como ha dicho la presidenta en el mensaje de anoche? Bueno, el estado de emergencia Néstor se da a raíz de alguna grave perturbación de la paz o del orden interno o también ante catástrofes o graves circunstancias pero que afecten definitivamente la vida de la nación. Así es como se sostiene. Y lo que ha hecho el Poder Ejecutivo es concentrar esta medida en aquellos distritos o departamentos donde al día de hoy se viene afectando la tranquilidad pública. Entiendo de que es Ayacucho, Apurímac entre algunas otras zonas y que buscan de alguna manera asentar la paz social dentro de estos distritos o provincias. Pero ya hemos visto que más bien estas medidas si es que uno se circunscribe a la historia son más bien contraproducentes porque más bien son un caldo de cultivo perfecto para que estas protestas se vayan difundiendo difuminando también a otros lugares no más aún cuando de por medio existen muertes y además de que implementar un estado de emergencia implica activar también a las fuerzas del orden militar y ellos a raíz de su propia formación no necesariamente están técnicamente formados únicamente para repeler o dispersar a las personas sino más bien para atacar y eso podría en casos como estos Néstor originar también algunas otras pérdidas que definitivamente se tratan de vidas humanas y que podrían más bien ser contraproducentes para el gobierno de turno difíciles las horas las horas que se vienen entonces para todos los peruanos gracias Sandy vamos a estar atentos ojalá que tus tiempos permitan que mañana podamos hacer una evaluación nuevamente gracias Sandy gracias muchas gracias buen día